¡Miu! Me pidieron también que hiciera uno para los extraterrestres que ven este canal, pero como soy un racista de mierda pues solo me quedaré con los chicos y las chicas humanas. Empecemos. Considero que la película de Godzilla está dividida en dos partes, una super buena y otra super mala, pero para que me entiendas voy a dar este ejemplo. Ok chicas, imagínense que ese muchacho que trabaja con ustedes, que es super guapo, asiático y en cierta forma te recuerda a Loki el de los Avengers, va donde ti un día con una rosa roja y te dice Hola fulana, te he estado observando desde semanas y me encanta como eres. Me preguntaba, ¿quisieras ir a cenar conmigo esta noche? Y después viene y te pone como que esos ojitos de perrito así estilo Satsang. Obviamente después de esa mirada y solamente por el detalle de la rosa tú le dices que sí. Ustedes dos quedan a encontrarse a las 7 de la noche en tu apartamento. Esa noche llegas a tu casa y te pones regia. Nunca te habías adornado tanto para un hombre, pero esta noche va a ser especial. Pero hay un problema. Dan las 7 y él no llega. Dan las 7 y 10 y él no llega. Dan las 7 y 15 y él no llega. Dan las 7 y media y él no llega. Obviamente ya te preocupa si lo llamas, pero él no te contesta el teléfono. Por fin a las 7 y 45 él toca tu puerta y te dice Perdona la tardanza mi amor, pero es que esto toma tiempo de arreglarse. Obviamente, refiriéndose a su cuerpo. O sea, que él llegó tarde simplemente porque se estaba arreglando. Tú tragas profundo, pero como quieras lo acompañas. El restaurante que él escogió es muy bueno y romántico, pero allí los problemas siguen. ¿Cómo crees que me veo en este traje? Bueno... Es Armani. Ya sabes, muy costoso. Algo que tu sueldo nunca podrá pagar. Disculpa. Ah, y mira este Rolex. ¿Verdad que es una joya? Es lindo. Ah, sí. Recuerdo el día que lo compré. También me llevé enredada a la muchacha que me lo vendió. Fue una gran victoria. Antes que él siga con su interesante historia, llega el mesero. ¿Qué les sirvo, amigos? Sí, por favor. Dame el salmón a la parrilla con papas majadas. Eh, disculpe, pero mi amiga está lo suficientemente gorda. Tráigale mejor una ensalada. Y a mí me trae el steak con papas majadas. ¡Ah! ¿Cómo que gorda, hijo de puta? ¿Y cómo fue tu día hoy, mi amor? Pues mira... Ah, mira. Ya la foto que puse en Facebook sin camisa tiene 57 likes. No las culpo. Me veo súper bien. Un momentito, déjame contestarle un mensaje a Yasmin. La chica que pone fotos encueradas en Facebook. De una vez marco territorio y pongo que estoy aquí comiendo contigo. Y te taggeo. ¿20 minutos más tarde? Pues sí, como te estaba diciendo. Yo, 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 yo. Y más yo, 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 yo. Y si queda algo es para yo, 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 yo. Por todos los santos, ¡qué mucha mierda habla! ¡Si por lo menos cerrará la boca mientras come! Al final de la noche ya tú quieres matarlo. Ya estás sacando tu dinero porque ya das por sentado que él no te pagará la cuenta. Pero justo antes que explote, aparece el mesero una vez más, con un ramo de flores. Y una tarjeta de parte de tu amigo que dice, gracias por esa espléndida noche. Y antes que puedas reaccionar, él paga la cuenta. Y no estás muy segura si son las copitas o algo así, pero ese detalle te pareció súper hermoso. De allí en adelante, el muchacho cambia por completo y te regala flores todas las semanas. Borra a todas sus amigas cueras de Facebook. Aprende a comer con la boca cerrada. Es detallista y muy tierno. Y hasta aprende a hacer pipí sentado en tu apartamento. Ah, y tiene dos velocidades en la cama. Romántico y bulldozer. Sí, definitivamente esa primer cita del infierno pasó. Y ahora este hombre no parece el que conociste. Te hace reír todos los días y te hace sentir también muy segura con él. Como si fuese un payaso ninja. Como el ejemplo anterior, así mismo es la película de Godzilla. Esta película empieza muy muy pero que muy lenta. Y sinceramente hasta aburrida. Y se pone hasta un poquito tediosa. La historia de los humanos, aunque todos actúan muy bien, está sumamente mal desarrollada. Pero sinceramente yo no le echo la culpa a los actores. Yo creo que simplemente por ser una película de monstruos, no le prestaron mucha atención al libreto de los diálogos. Tampoco ayuda mucho que quieran mantener el secreto de cómo Godzilla se ve en los primeros 40 minutos de la película. Lo bueno es que los monstruos malos de esta película, los Mutus, se mantienen un poquito entretenido. Hasta que por fin presentan a Godzilla. Solo para cortar la primera pelea justamente cuando va a empezar, ¿para qué? Pues para darnos más información de nuestros amigos los humanos. Ahora, vamos a donde cambia todo. Esos últimos 30 minutos. ¡Oh! ¡Eso último 30 minutos! ¡Wow! Valieron la pena. Esa última pelea entre Godzilla y los Mutus fue épica. Se dieron y destrozaron a todo. Y ese momento épico que Godzilla dispara a su hallo nuclear. ¡Wow! 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 ¡Pero que wow! Por poco se me para y me vengo en los pantalones. Bueno, sí. Es que estuvo bien cool. Así que para hacer un cuento largo corto. ¡Como tu pipí! ¡Bah! ¡Cállense! Como les decía, para hacer un cuento largo corto, al igual que la historia de la cita que presenté antes, aunque la peli de Godzilla empieza súper lenta y súper abujida, solamente por esa pelea del final hace que haya valido la pena el dinero que gasté en la taquilla del cine. De verdad, esta era la película de Godzilla que estaba esperando yo durante años. Por eso le doy un sólido 4 de 5. Ahora, vamos a la otra pregunta que me están haciendo. ¿Qué pienso yo del diseño del Godzilla nuevo? Pues... ¡Ay! ¡Ay mira qué lindo! ¡Ay mira qué lindo si este Godzilla parece un osito de peluche! ¡Ay no! ¡Parece un pejito con ojitos de gatito! Se ve tan lindo y goldito. Estaría bueno en las navidades comprarle un jaquecito. Y ponerle un collarcito. Para llevármelo al parquecito. Porque quiero un pejito. En fin. Se nota que a este Godzilla lo querían para hacerlo más como un héroe. Por eso lo hicieron tan lindo. Porque sinceramente, miren esta cara. ¡Qué cosa tierna! Así que, lo siento Gamera, pero ya los niños tienen un héroe nuevo. El cual venderá muchos juguetes. Es más, tanto que ya están planeando hacer la segunda parte. En pocas palabras, amigos míos, les recomiendo que vean esta película. Le gana por mucho a la porquería que hicieron en el 1998. Así que ya saben, pronto esperen mi crítica cómica tan pronto salga el DVD de esta película. Pero por favor, sé que este review está entrando tarde. Pero si todavía está en el cine, vale la pena irla a ver. Gracias por su tiempo. Recuerden que si les gustó este video pueden darle manita arriba y compartirlo con sus amigos. De verdad que me van a estar ayudando mucho. También me pueden conseguir en Michael Medina MX Production. Y todos los meses en Dragster Wave. Una vez más, gracias por ver y hasta la próxima.